A ustedes, ¿qué importancia tienen que tienen para la comunidad del Parmo? Yo creo que es importante porque es una zona verde muy grande, muy chévere. Hay mucha cultura dentro de aquí. ¿Mucha cultura? ¿Y cómo? Hay teatro, hay arte, hay cosas chéveres. ¿Y tú, la gente aquí en el Parmo, ¿para qué se reúne en el Parmo? No sé. ¿Tú? Yo vengo a pasear al cuadro todos los días. ¿Vienes por la mañana? ¿Y luego vuelves a venir en otro momento por la mañana? ¿Y tú vives acá en el Parmo? No, pues yo vengo más por la trinta, entonces no he querido. ¿Ustedes se sienten seguros en el Parmo? Ya sí. Oye, y otra preguntita. ¿Tú crees que el Parway, por qué es importante, digamos, sobre todo para las personas que viven mascotas, para la cultura? Sí, es un espacio amplio, grande, es mucho verde. Yo creo que eso es muy importante, es verde. ¿Sí? ¿Pero tú no crees que en vez de un parque, pues, podríamos tener como un edificio y tener como un poco más de ingresos para toda la economía? Sí, porque hay bastante edificios. ¿Sí? ¿Por aquí podríamos construir una mega empresa que beneficiar a todos los parques y acabar con el parque? No, 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 no. Gracias.